Bueno, bueno amigos, aquí estamos ya parando estas unidades, 6 unidades. 7 unidades. 7 unidades. 8 unidades. 8 unidades. 8 unidades. 8 unidades. 9 unidades. 9 unidades. 9 unidades. 9 unidades. 9 unidades. 10 unidades. 10 unidades. 10 unidades. 10 unidades. 10 unidades. Aquí está nosotros Gallo Aquí está nosotros Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Puta, nosotros andamos carriando así, ni un lápiz anda la plebe, y me. Que no cuidan. No, pero es que yo ando, yo ando a lápiz de los que había andado. Mucha puta la sacan. No sé. Low Battery Warning. No estoy llamando a salón.